Nos suelen confundir con parques urbanos, pero somos zonas naturales para la conservación. Somos protección de la biodiversidad. Somos espacios para la investigación, educación y recreación. Somos generadoras de oxígeno, encargadas de mantener el aire y agua limpios. Todo lo anterior nos hace únicas e importantes. Somos las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México y estamos muy cerca de ti.